Yo, ¿qué pasa, chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video, quiero mostrarles una nueva característica en Instagram Reels donde ahora pueden agregar concursos a sus Instagram Reels. Ahora, esto era antes solo en las historias de Instagram, pero también lo han trasladado a Instagram Reels. Así que si te gusta esa función, puedes usarla en tu reel. Así que voy a tocar en el icono de reales en la parte inferior y voy a tocar en el icono de la cámara en la parte superior derecha para crear un carrete en Instagram, entonces voy a grabar algo muy rápido. Así que solo voy a formar durante unos segundos más. Ahí vamos, puedo dejar ir ahora para obtener la función. Solo tiene que pulsar en la vista previa a continuación. Desea tocar en la opción de pegatinas que está justo ahí y entonces verás que tienes tres nuevas pegatinas en la parte superior. Ahora, si usted no está viendo esas pegatinas, seguir adelante y asegúrese de actualizar su aplicación Instagram a la última versión en primer lugar, por lo que en este momento usted va a querer hacer una. Prueba así que toque así que ahora solo tienes que rellenar tu cuestionario así que voy a decir comida favorita entonces voy a ir a la opción 1 desayuno opción 2 cena y se puede añadir una tercera y así sucesivamente y así sucesivamente así que permítanme poner el almuerzo a hacer cualquier cuestionario que desea hacer a continuación. Pulse sobre hecho en la esquina superior derecha se puede colocar como usted quería en su carrete de Instagram que usted puede hacer más pequeño si lo desea. Así, a continuación, pulse en siguiente y usted puede seguir adelante y pasar por el proceso de publicación y ahora publicar que en sus carretes de Instagram. Y eso es todo. Así que si este video te ayudó, no te olvides de dejar caer un like en este video y suscríbete.